Hola señores, aquí les presento mis Goperus veleanderis, nacidas en septiembre y octubre. Mi nombre es Armando Garza, el señor de las tortugas. Aquí están comiendo hojas de coliflor con opales. Aquí se los ponen techito para que sombra y en medio la comida, acá está otro. Aquí se los ponen. Con mucha tierra y muchas hojas secas. Un saludo a los de Foros Reptiles.